Serán lo que buscas, aquí mismo, para los que. Sería increíble que todos los desarrollos fueran como este, porque te manejan 100% sustentabilidad, amenidades increíbles, una experiencia que no vas a tener como en ningún otro lado. Se me hace, pues el futuro en el paraíso, como lo dicen. Tenemos que hacer una vuelta drástica, ¿no? Tenemos que hacer algo realmente. Ya, por ejemplo, experimentar con las nuevas tecnologías que nos fascinan, que es también disponible en el mundo, y se puede aplicar no solo en Tulum, se puede aplicar en cualquier lado del país. Finalizando este gran tour sustentable sobre Cupo. Estamos llenos, estamos felices. Y así comunicamos desarrollo sustentable en todos lados de México. Estamos muy agradecidos que tanta gente participara. Muchas gracias por su confianza y los esperamos en Tulum muy pronto. Estamos simplemente agradecidos por todo este increíble año. Muchas gracias a ustedes. Feliz Año Nuevo, Feliz Navidad. Y nos vemos en el año 2020 con todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!